Hoy tenemos el honor y la responsabilidad de inaugurar el primer centro de políticas lingüísticas de Paso de los Toros. Digo honor porque sé que es un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de todos los que integran esta comunidad educativa. Pero si bien me llena de alegría, no me olvido la responsabilidad que estamos asumiendo, dejando en claro que esto es nuestro punto de partida, el cual debe ir mejorando día a día como nuestro centro. Este es un programa o es un proyecto que es totalmente Nobel y es Nobel en dos aspectos. Es Nobel porque surgió desde los actores educativos, que muchos de ellos están hoy acá, y también surgió desde la comunidad, desde la necesidad porque se consultó a la comunidad para saber qué lenguas o qué idiomas querían aprender. Y de ahí surgió que querían aprender portugués, que querían aprender francés y que querían aprender lengua de señas. Y esas tres lenguas son las que van a estar disponibles en este proyecto. Es un programa que va a ser realmente integrador de primaria, de secundaria, de UTU, pero también de la comunidad en general, de los papás, de las mamás, de los abuelos, de todas las personas que quieran aprender una segunda lengua. Tenemos para ahora, esta primera instancia, una propuesta a no desaprovecharla, una propuesta a ser potenciada desde todos los actores para toda la comunidad. Tal vez en otra oportunidad se desarrolle en otro espacio físico, pero aprovechemos que hoy lo tenemos acá, en el Liceo II, físicamente, aunque es para toda la comunidad isabelina.